Hola, ¿qué tal? Soy Héctor de Mauleón, escritor, periodista, subdirector de la revista Nexos, conductor del programa de televisión El Foco y estoy aquí en el sillón verde de la librería Educal en el Museo del Estanquillo. Todo comienza como ha comenzado con todos, con un niño en una casa en la que hay un niño, un niño que pasa muchas horas solo y que encuentra en los libros que van abriendo ventanas hacia universos inimaginables, hacia mundos que uno no sospechaba, ventanas que rompen las rejas del claustro de la casa familiar y de la soledad para crear una vida sin límites. El hecho de frecuentar autores, de dejar que te hablen los muertos, en libros sancionados por los siglos, en mundos absolutamente desconocidos, pero sobre todo contados de una manera particular por los grandes maestros. Te dan una serie de argucias, como diría Borges, una serie de mecanismos que te van a ayudar a contar lo que quieres expresar. Pues son libros que me resultan entrañables, los tomé siguiendo solamente ese dictado sin ningún otro fin o ninguna otra aspiración intelectual. Es solamente libros que me marcaron, que me han acompañado. Yo comienzo por Ibargüengoitia y Dos Crímenes. Creo que Ibargüengoitia es uno de los escritores centrales de la vida mexicana porque desmenuzó como pocos lo que es el país, lo que somos los mexicanos, la doble moral, el sexo a oscuras, desmitificó lo sagrado, lo broncineo, lo oficial. Y todo lo hizo con un humor y un júbilo que es verdaderamente contagioso. Y Dos Crímenes es una novela, diría yo, galopante, que avanza de manera fulminante y avasallante y metiéndonos en una historia formidable, en una especie de thriller de lo absurdo que dice mucho de un momento de la vida de México y de la moral que priva en México. El segundo libro que elegí es Aura, de Carlos Fuentes. Lo considero una novela perfecta. Es un libro de 1962, es un libro que Carlos Fuentes publica después del éxito que ha tenido la región más transparente. Y lo siguiente que hace es entregarnos, en cambio, un relato muy breve, un relato muy íntimo, en el que aparece la mejor descripción que conozco de lo que es el centro de la ciudad. Y en mi caso particular me abrió, de algún modo, los misterios que habitan en el centro histórico. El tercer libro que he elegido es Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Una novela breve también y magistral. Comienza a llevarnos a un mundo, a un momento de la Ciudad de México, en los años 40, que ha desaparecido por completo. Un mundo en el que se veían los volcanes, en el que había ríos, en el que la colonia Roma ya era tan misteriosa como en la actualidad. Y en medio de ese escenario, la historia de un niño que se enamora de una mujer y descubre que el amor es una enfermedad en un mundo donde lo único natural es el odio. Bueno, y como parte de esta experiencia de leer en el sillón verde de la librería educal, quisiera aprovechar para presentarles mi libro más reciente, La ciudad que nos inventa, crónicas de seis siglos. Es un libro que recoge momentos culminantes en la vida de la Ciudad de México, desde que se apareció La Llorona, La Llorona prehispánica, en 1509, hasta 2014, contando la historia de un paseo decimonónico que trazó Maximiliano, el Paseo de la Reforma, y que ha terminado convertido en una avenida del siglo XXI, poblada de Torres. En medio, las crónicas recuperan la llegada del primer auto, la llegada del primer bolillo, la llegada de la primera cerveza en 1549. Yo creo que leer es la experiencia humana más honda. La vida cambia después de leer un libro, nunca vuelve a ser igual. La manera de mirar no vuelve a ser la misma, la manera de vivir no vuelve a ser la misma. La vida sería más pobre, sería más limitada, sería menos placentera. Leer es uno de los hechos centrales en la historia de la humanidad. Esta fue mi experiencia de leer. Soy Héctor de Mauleón, estoy aquí en el sillón verde de la librería educal, en el Museo del Estanquillo.